hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática hoy con nuevas ofertas de los amigos de kissfan ya saben esta página web que llevamos promocionando durante meses y que nos da licencias de windows y de office muy baratas totalmente legales y de por vida donde van a poder conseguir a precios muy buenos estas licencias que como les digo son totalmente legales y ahora se compró a la página de microsoft y no hay ningún problema y que nos va a permitir pues en equipos que no tengan licencia que eso no sea caduca o incluso en equipos que ahora es muy común comprar equipos free 2 que son equipos free 2 pues que vienen sin sistema operativo entonces de esa manera les voy a presentar estas ofertas y así si necesitan alguna licencia poder comprarla de una manera fácil barata legal y para siempre bien y antes de empezar les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal es totalmente gratuito pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias bien pues como siempre aquí ya ven que tenemos algunas ofertas como por ejemplo un windows 10 profesional por 7 59 un windows 11 por 13 31 el windows 11 el windows 10 es bastante es bastante interesante porque se puede actualizar luego a windows 11 si quieren directamente o no quieren complicarse pues podrían comprar el windows 11 y luego van a tener también diferentes office pero por ejemplo el office 2021 por 27 euros tendrían uno y si da la casualidad que tiene una oficina y necesitan tres licencias pueden comprar tres licencias por 54 o sea que les saldría una gratis como siempre en la descripción del vídeo están los enlaces van a tener unos enlaces similares a estos entonces háganlo desde aquí porque desde aquí es donde van a poder están los códigos del cupón y los enlaces a la hora de acceder a esas promociones vamos a suponer que yo digo oye pues es que voy a comprar el office 2021 propague este el de tres licencias pues yo iría a este enlace y aquí me sale un precio pero me sale 142 euros no se preocupen porque nada me tenemos el cupón como hacemos le decimos añadir al carrito ver carro y aquí ahora vamos a ver ya lo tenemos ahí y aquí tengo aplicar cupón de descuento entonces en la descripción del vídeo le va a salir algo similar y este es el código del cupón lo copiamos y lo pegamos ahí está le digo aplicar descuento y ahora van a ver que se les queda a ver exactamente en 54 euros irían a tramitar el pedido y aquí va a haber varios pasos pueden hacerse una cuenta dentro de la página que es fan que de esa manera ya nos pone aquí crear una cuenta nueva poder rescatar todas las licencias que tengamos por si no encontramos el correo donde nos las han enviado y luego el método de pago pues tenemos varias podemos pagar por visa o por paypal yo siempre pago por paypal porque me parece más cómodo pero tienen aquí todos los pagos el de tenemos aquí el de visa mastercard etcétera y luego el de paypal le darían a bueno y me falta algo bien me falta el email yo no voy a terminar la compra evidentemente le diríamos aquí a le diríamos a comprar una vez que lo tenemos y lo tendríamos una vez que hagamos el pago en menos de una hora normalmente suele ser inmediato pero a veces igual tarda hasta una hora que nos llegue al correo electrónico nos llegarán dos correos uno con digamos como la factura de lo que hemos comprado y un segundo con el código la clave para el office el windows que yo después en la segunda parte del vídeo les explicaré cómo 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 instalar lo que es de una manera muy fácil si por lo que sea pues se han equivocado y no es lo que querían comprar pues evidentemente de aquí de la cesta podemos borrar el pedido y no tendría más problema venir aquí le decimos borrar y la cesta se quedará vacía bien vamos a les voy a enseñar otro por ejemplo un windows 11 que compraríamos un windows 10 lo que ustedes quieran iríamos por ahí digo pues por ejemplo que tengo el windows 11 pues lo marco y lo mismo aquí tenemos que me pone 26 con 61 le damos añadir al carrito le damos ver carro y aquí ahora es cuando vamos a poner el código de descuento entonces voy a ir aquí al word que lo tengo por aquí en este caso el código de descuento es este pues os les digo siempre que utilicen los enlaces que yo les doy aplicar código de descuento porque si van directamente va a ser otro precio y no van a tener la ventaja de hacerlo por medio de mi vídeo bien entonces ahora como ven pues aquí ya vemos se ha quedado en 13 30 lo que decíamos entonces les digo le daría que otra vez tramitar pedido haría todo el proceso que les he dicho antes y ya tengo un usuario usar y usaría mi usuario y si no pues lo que fuera pagaría y como les he dicho lo tendrían hecho bien y ahora continuación pues les voy a la última parte del vídeo les explico cómo instalar una licencia de windows una licencia de office que es muy fácil y de esa manera ustedes ya completarían su proceso aquí sólo les venden la licencia para descargar luego en lo que es el propio office o el propio windows que se puede descargar de las páginas de microsoft sin ningún tipo de problema se descarga una versión de prueba y luego se les pone cómo van a ver la la contraseña clave o como le quieran llamar bien si lo que quieren es instalar la licencia que han comprado en kiss fan en office es muy sencillo inicia voy por inicio abro por ejemplo word me sirve cualquiera de ellos ya por excel lo va a hacer para todos voy aquí a cuenta y en cuenta si no lo tiene activo a quienes pondrá que no está activado yo como ya tengo la licencia activada pero aún así irían aquí donde pone cambiar clave de producto pega la licencia que les ha venido les dan a aceptar y sin más hará la comprobación por internet eso no tarda nada tardan segundos y tendrían el office activado bien si tenemos ya el windows 10 instalado como hemos leído tiene que ser no es una clave para actualizar o sea que sólo la podríamos usar si es un windows 10 profesional limpio como les he dicho les dejo en la descripción del vídeo como instalar un windows 10 de cero o como actualizar desde un windows 7 tengo varios vídeos bien lo que tendría que hacer es que voy a acceder por el menú de configuración del pc conseguir actualización y seguridad y aquí en activación cambiar la clave del producto aquí pegarían la clave y la tendrían activo en nada en un en un momento entonces yo voy a pegar la clave y ahora verán que me sale el mensaje de que está activada sin problema y ahí estaría como ven pues ya no se ha activado nuestra clave y ya no tendríamos ningún problema de que nos diga que el windows está sin activar de funciones que que no estén disponibles por ese motivo etcétera bien y después de ver cómo activar cuando tenemos el windows instalado o cambiar la clave cuando tenemos el windows instalado vamos a ver rápidamente en qué punto tendríamos que meter esta clave si la instalación es una instalación limpia una instalación nueva entonces ahí van a ver cómo les salen una serie de pantallas que vamos aceptando y como ven en esta en concreto nos pide hay que peguemos o en este caso escribamos la clave y simplemente luego le daríamos siguiente y él ya tendría la clave aceptada de todas maneras cuando tengamos internet pues se la comprobará para ver si es válida bien y si luego querrían actualizar a windows 11 ya con la licencia que han instalado en los dos casos anteriores pues es sencillo de todas maneras yo les dejo la descripción del vídeo un enlace de cómo hacer toda la instalación básicamente lo que haríamos la manera más rápida es ir a esta página de microsoft y aquí tendríamos el asistente de instalación de windows 11 le deberíamos descargar ahora y seguiríamos todos los pasos y como la licencia es actualizable de 10 del windows 10 al windows 11 pues no tendríamos problema y después de un proceso que como les digo si no quieren ver completo lo tiene la descripción del vídeo pues tendríamos nuestro windows 11 bien y si no tienen licencia de windows 11 o mejor dicho se han comprado la licencia de windows 11 y la tienen que instalar ya tenemos el windows 11 instal en los dos instalados pero sin licencia pues es muy sencillo van a ir por inicio van a ir a configuración y vamos a buscar aquí tenemos la opción de sistema y vamos a ir aquí a donde pone acerca de bien aquí en acerca de vamos a buscar la opción aquí en la parte de abajo pone clave de producto y activación y aquí donde pone cambiar clave de producto o si no está instalada les pondrá instalar clave de producto darían aquí y aquí pegan la clave de producto y lo tendrían hecho no tendría más problema según del siguiente activar tendrían la licencia perfectamente activada y ahora a continuación pues vamos a ver cómo poner la clave en una instalación que estamos haciendo de windows 11 windows 11 siempre les va a dejar instalarlo aunque sea sin licencia lo que pasa que luego habrá unos días para activar bien y el para instalar en una instalación de windows 11 la clave pues como ven yo ya he arrancado mi ordenador pues con lo que yo tenga una imagen de windows un disco un pendrive lo que sea y este sería el paso aquí yo es donde yo pondría la clave y una vez puesta la clave pues seguiría la instalación y ya evitaría ese paso y no tendría que activarlo después muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya sido útil ameno y que lo hayan disfrutado como siempre les aconsejo que se suscriban a mi canal porque de esa manera van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario además les aconsejo que se pasen por mis otros canales tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo y de esa manera pues van a encontrar otros contenidos diferentes vamos a hacer un repaso por todos los canales viene el canal de 7 historias para gente interesante donde su mismo nombre lo dice tratamos temas culturales misterios rankings biografías y todo desde una visión que se entiende muy fácil y que van a aprender cosas o simplemente a disfrutar de los vídeos el canal en blanco y negro donde hablamos de cine clásico desde los inicios del cine de la época del cine mudo hasta todo lo que abarca pues toda la época del cine en blanco y negro cine sonoro cine cine mudo y tenemos biografías de personajes bueno más bien de actores actrices del tanto el cine mudo como del cine sonoro de directores y también solemos poner un día a la semana películas de bueno que están no tienen derechos de autor y que las pueden ver en el canal si algunas están en inglés pero siempre con subtítulos en castellano un ejemplo sería las películas de basil rathbone de sherlock holtz tenemos luego el canal pgp pequeña gran pantalla bien este canal es un poco la continuación del anterior porque aquí hablamos de todo tipo de cine y series de televisión nos centramos ya en igual en lo más moderno y hacemos rankings por temáticas de cine entrevistas con actores y directores también tenemos algunas series de televisión que no tienen derechos de autor y que podrían ver en el canal con la particularidad de que van a tener todo en un vídeo en un solo vídeo con un índice pues toda la serie completa siempre que no sea excesivamente el tenemos también el canal es por origines donde hablamos de historias del deporte o cómo se han originado diferentes cosas en el deporte por ejemplo logotipos de equipos como de dónde nacieron los nombres de diferentes equipos federaciones etcétera quien fue el inventor de diversos deportes y otros temas bastante interesantes para que como curiosidad disfruten y aprendan algunas cosas sobre el deporte bien luego tenemos el canal biografías de ficción ya saben este canal de youtube donde elegimos un personaje ficticio ya sea de novela de serie de televisión de película de cómic o incluso de videojuego y trazamos una cronología una historia una vida una biografía como si esa persona hubiera vivido también en el canal van a encontrar algunas biografías reales y lugares ficticios contamos cómo es ese lugar ficticio que salía en una película en una serie de televisión y vemos su historia y tenemos para terminar el canal de gameplay soluciones de juegos de aventura gráfica a mí es lo que más me ha gustado siempre de los juegos y tengo unas cuantas aventuras gráficas que son las que a mí más me gustan el canal se llama ya su render y la característica es que es toda la aventura gráfica en un vídeo y con un índice a no ser que sea excesivamente largo entonces lo tendríamos en dos pero la gran mayoría es sólo en uno pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo